bien después de la media hora ardua que estamos programando acá con los chiquillos son chantas, no hemos hecho nada, mira nada, nada, me da vergüenza que mi jefa vea este video por ejemplo, oye Patricio, son la 1.25, bien, y puede ser que nunca lo vean, ¿no cierto? bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a ver cómo conectar PHP 7 en este caso, para las personas que están viendo el video como hay SQL, vamos a crear una base de datos, y vamos a hacer todo lo que está aquí, y vamos en el script entonces vamos a crear la base de datos, mira, create database vd bandas, acá yo creo que tengo vd bandas donde la encontramos, ¿conocieron algún otro nombre? vd música vd musica, nada más, asi para que no conozco dc vamos a tener use vd música Entonces Lo que hablamos con los muchachos acá Fue que vamos a crear una Una tabla banda y una tabla disco De uno a mucho, ¿no es cierto? Entonces, create table Create table, banda Va a tener ID, nombre y año A ver, ID, INT Autoincrement Ya, recuerden que autoincrement Para que el ID fuese automático Nombre Identity 1,1, ¿no es cierto? Varchar de 100 El año INT Y la pk va a ser El ID O básicamente soy penca Bien, sería create Table Disco El disco tiene un ID Bueno, va a ser básicamente lo mismo arriba Aquí hay que copiar sin que el profe se dé cuenta ¿No es cierto? Hacemos el copy paste de la muerte controlado Controlado Ya, por favor El disco tiene un nombre De hecho El disco también tiene un nombre y un año Pero además tiene La banda a la cual pertenece Que sería el ID Y es la FK ¿Sí? ¿Cómo viejo? No te escucho, viejo No te escucho, no te escucho, no te escucho 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 Sí, de hecho podemos dejar ID en nombre, hermano, ¿cierto? Sí, ya Muchachos, arriba en la banda borremos años, ¿ya? Yo creo que no es tan relevante el año ID en nombre, viejo Pedro, dime nomás Pedro, dime nomás ¿Puedo dejar el lápiz de arriba? ¿Cómo en el ID? ¿En MySQL? Creo que sí, viejo Yo no lo he hecho hace muchos años Sí, sí, yo creo Al tiro, sí, sí Yo me acuerdo que En SQL Server de Microsoft Así hace otros años Y después llegué acá Y yo vi que se puede hacer así Ahora Prueba lo viejo Que no lo sé realmente ForeignK El nombre Banda Hace referencia A la banda Específicamente al ID Que es la FK Ahí está Ahora como resumen De base de datos 1 Digamos Como resumen Tengo una banda Tiene muchos discos La FK del 1 Pasa como FK del mucho Esa cuestión es la base de datos 1 Por ende La FK de banda Lo que está ahí es el ID No es el nombre Es el ID ¿No cierto? Yo creo que varios manejan eso ya Todos creo Dije creo ¿Hay alguien que no maneje esa cuestión para explicarlo o no? ¿Por qué va la FK aquí y no arriba por ejemplo? No ya pero en serio En serio ¿En serio Mati? La boca Vamos a hacer un par de inces para que este tema funcione Y vamos a declarar Yo cuando hice base de datos hacíamos lo mismo Era primero ver que es lo que queríamos hacer Entonces yo O de hecho O de hecho a ustedes Dígame alguna banda Arcángel Dije banda Banda de música No, no No le Va a quedar en el video Ya tienes razón Ya Arcángel Ya pero no es la banda Pero en fin Sería ya Ar ¿Cómo se escribe hijo? Así Así Arcan Con K Arcángel Ya Dime dos discos de esa banda Sentimiento, Elegancia y Maldad La Marpa Soy malulo y robo y toda la puta No sé no Bueno busca otro disco y pensé A ver Vero ¿Alguna banda? Imagínate Los favoritos ¿Cómo los favoritos? Los favoritos Ah sí El disco Ya Vamos a hacer tres bandas Y dos discos cada uno Ya Backstreet Boys Backstreet Boys ¿Está bien o no? Backstreet Boys Ya Dos discos viejas Ay necesitamos los años Los discos parece Sí Los años Viejo Necesito los El Es del 2015 2015 ¿Y el otro? 2016 Ya Vale Y Vero No 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 Yo Me voy a dar el lujo este Lo pueden poner hoy Bueno Tenemos ahí tres estilos Eh Y a ver Hay una banda llamada Be Hated Be Hated Decapitado Es una banda de brutal death metal Yo sé que esta cuestión no tiene ningún sentido Pero Lo pueden buscar para cuando usted tenga sueño Ponen algún tema de Be Hated Y es que se queda dormido al tiempo ¿Eh? Claro Claro Recounts Aquí tengo el disco Of Disembodiment No sé Alguien que pueda ver de qué año es ese disco Yo no sé Y el otro es el On Minus Bloodline Pero no sé cómo se escribe On Minus On Minus Nose Viejo Sí 2005 Alguien que pueda buscar de qué año es el Recount of Disembodiment Please Viejo Estaba Entonces Rubio Recomiendo Ominus Bloodline De 2005 De Vigero Un buen disco 2002 Perfecto 2002 Ya voy a mandar esto a Facebook Entonces Bueno Estilos diferentes Mira Arcángel El Virgido Del Reggaeton Digamos El Príncipe Del Reggaeton Sí Back to his voice Con Nick Carter Y toda su onda Digamos De los años 90 Halloween Y Vigeaded Mira Tenemos en la media Ya Vamos a enviar eso a A Facebook Bien El de Ese grito homosexual Fue de Matías Sí Bien Lo voy a buscar en Facebook Sigamos Con el Ya Ya Entonces vamos a hacer lo ins El primero de las bandas Entonces sería Inserinto Banda Por favor necesito que Verifique bien El cómo escribe Porque pueden tener Algunos errores Ya Inserinto banda Values Null Ahí Son cuatro bandas Son cuatro bandas Eso No sé por qué Por qué queda así en el atom Como hacia el lado Eh Ya Sería Arcángel Back to his voice Halloween Y Vigead Ya Ya va Ya Ya Y vamos a hacer los insers De De los discos Vamos a Hacer los insers Y aquí me ayuda Arcángel Rubio Inserinto Disco Values Null El ID Y el nombre ¿Cómo era el disco? Era Y maldad Qué malote Maldad Uf Qué malote Eh Después viene El año Coma ¿De qué año era Rubio? 13 13 Y después viene De la banda ¿O no? Ya Aquí mucha Atención chiquillo Arcángel va a quedar Eh Con ID 1 2 3 Y 4 Ya Entonces sería Eh Arcángel sería El número 1 Mira la La coincidencia Ahora Hay que Efectivamente Sea el número 1 No sé Pero Sí Pero fue el mejor Del universo Los favoritos Del 2015 Bueno Ustedes pueden Seguir con los Incers Ya De hecho Voy a dejar Este video En pausa Para que Hagamos los Incers Yo lo voy a hacer Hacia abajo Chiquillo Ustedes lo hacen Hacia el lado Ya Pero Para que se vea Mejor No Ya Bueno Para los que Están viendo Este video Vamos a hacer Eso mismo Con los demás Listo Ya Lo que hicimos Fue generar Los inserts Nomás Con algunos años Sí Y lo que falta Son los select Abajito Select Todo From Banda Select Todo From Disco Y podemos Generar Generar Algún select Aquí Por ejemplo Mostrar Todos los Discos De Behavior Por ejemplo Behavior Es el D4 Entonces Digo Select Todo From Disco Donde Banda Igual 4 Por ejemplo De esa forma Yo puedo ver Solamente Los discos De una banda En específico Ese es manejo De base Datos Básico Pero Básico 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 Viejos Ya Básico 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 Recuerden Que desde NetBeans En la parte De los De los Servicios Nosotros Ya Habíamos Creado Una conexión Hacia MySQL En el caso De Chino No la he creado Por eso Raúl Ayuda a Chino Y en el caso De acá De Y Razal Tampoco Entonces Atención Para las personas Que estén viendo Este video Pueden decir Oye Pero por qué No usa PHP MyAdmin Es porque De un trabajo Con notas Eso Por eso Es por eso Entonces Por eso Ah ya Entonces vamos a Utilizar El cliente Gráfico De MySQL Entonces Voy a dar Algún tiempo Para que hagamos eso Era click Secundario Aquí Y poner Execute Command Ya Ahora Con el ZAMP Abierto Ya Aquí es lo que Vamos a hacer Vamos a copiar Ya Este tema Ahí Y ejecutamos Todas las bases De datos Ya O pueden ir Ejecutando Línea a línea Obviamente Para que El tema Funcione Puede ser Que hay Algunos Errores Deben Deben llegar A esto Chequillos Mira Que muestre S select S Y el de las Bandas de Heli Y lo dejo Ahí en Pause Listo Después de ejecutar La base De datos Vamos a Crear Las clases Modelos Mira Y Que es Mapear La base Entonces Vamos a Crear Una nueva Carpeta Dentro De El Proyecto Le vamos a Llamar Model Y ahí Van a Estar Todas las Clases Que tengan Que ver Con Las Tablas De La base A Solamente Dos Una Carpeta Chiquillos New Folder No New File Y Dentro Vamos a Crear Claro Sería Banda.php Banda.php Vamos a Crear Otro Archivo Llamado Disco.php Silencio Silencio Vamos a Crear También Data.php Que es La clase Intermedia Y vamos a Crear Conexión Ahí Dejo Ahí Para que Lo copien Ya Ahí Fijo No Manual No Manual Igual Tu puedes Usar NetBeans Para eso No No Lo que pasa Es que NetBeans Solamente Yo lo usé Para Bases De Ad No Dale Vamos a Dar el cuerpo A banda Ya Sería Abrir Y cerrar PHP Recuerden que En el caso De las clases No es necesario Que cierre Pero por un orden Lo pueden dejar Así Y es Class Banda Abrir Y cerrar Llaves Importante Chicos Abrir Y cerrar Llaves No hay Ningún Paréntesis Ahí Lo único Que necesito Que usted Copie Bien Y que Entienda Lo que Está Haciendo Entonces Banda Tiene ID Y Nombre Private ID Private Nombre Vamos a Tener un Constructor Public Function Guión Bajo Guión Bajo Construct ¿No Cierto? O Construct Y eso Va a Ser El Constructor Vacío Ya O Por Defecto De hecho La vamos Jara Si No Y Vendrían Los Get Set Ya Get Set De ID Y Get Set De Nombre Entonces Sería Por Ejemplo Public Function Get ID ¿Cómo Sería Mati? Return Peso Dis ID Ya Recuerden Que no hay Punto Sino Que es Con Una Fechita Lo Mismo Sería Con El Nombre Kobe Pace De La Muerte Sin Que El Profe Se De Cuenta Get Nombre Nombre Copy Pace Controlado Ya Si estoy Grabando Creo En el caso De los Set Sería Public Function Set ID Le entrego El ID Como parámetro Y Sería Peso Dis ID Igual A Peso ID Y Lo Mismo Debemos Hacer Con El Set Nombre Copiamos Sin que El Profe Se Cuesta Nombre 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 Y Nombre A no Olvidar Los Pesos El Dis Va Con Peso El Atributo No Va Con Peso Con Dis Con Lo Mismo Guardan Eso Private ID Mati Cuáles Los atributos Del disco Año El FK De banda Y El nombre Ya Año Banda Constructor Vacío Y Los Getty Set Ya Yo Voy a Poner Paso A Los Getty Set Pero Sería Igual Que Los Ya De 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 37 Bueno Para Los Que Están Viendo Este Video Voy a Dejar El Link De La Clase Conexión Que Es Para Que No Perdamos Tiempo En Escribir Esto Y Vamos A Hacer Mención Que Hace Cada Cosa Ya Ya Atención Acá Chiquillos Que Lo 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 Va Hacer El Constructor Es Dejar Esos Datos Como Atributo Para Que Otras Funciones Lo Puedan Usar Cree Un Objeto Llamado MySQL Se Puede Llamar Como Usted Queda Ya Pero Ese Objeto Es El Objeto De Conexión Por Así En Ahora Hay Un Hay Un Método Que Le Llamé Conectar Que Lo Que Hace Es Crear De hecho Desde PHP 5 6 En Adelante Si buscan Videos De PHP Con MySQL Y Lo Ven Con PHP 5 Es De Otra Forma Ya No Es Con La Función MySQL Esta Es La Más Actual Hasta Ahora MySQL Entonces Mira La Función MySQL Le Debo Entregar El Servidor Que En Este Caso Va A Ser Local Host El Usuario Que Yo Le Entregue En El Constructor La Password Y El Nombre Y Queda Todo Ese Objeto Guardado En MySQL Después De Eso En La Función Conectar Hay Un If Donde Dice Si Hay Algún Error De hecho MySQL I Connect Error Number Me Entrega Un Número De Error Si Existe El Número De Error Quiere decir Que O Escribiste Mal Lo De Arriba O El Usuario Está Mal O Que Es Un Print Format Donde Ahí Va Ir El Error Que Me Entregue MySQL Osea Me Es decir Sabes Que Tiene Un Error Con El Nombre De La Base De Por Esa razón No sé Print F Y No Eco Se Puedo Usar Un Equal Pero Era Necesario Concatenar Acá Con Print Format Yo Le Digo Sabes Que Ahí Va Ir Un String Que Va Ser Después Tenemos Un Método Ejecutar Que En El Caso De Java Nosotros Teníamos Dos Uno Para Los Insert Para Los Updates Para Los Delete Y Otro Para Los Select Acá Va Haber Uno Uno Para Todos Uno Para Todos Sabes Que El Ese Dato Cuando Es Un Select Me Retorna Una Virtual Table Al Igual Que Ya Y Vamos A ver Cómo Se Procesa Eso Y Tenemos La Función Desconectar Que Lo Que Hace Es Cerrar Esa Conexión De MySQL Es Por Eso Que Le Puse A Eso Que MySQL Pero Usted Le Puesto Anuel Y Da Lo Ahora No Es El Link De La Clase Conexión Lo Dejar Abajo Ya Para Que Los Personas Que Estén Viendo El Video Lo Puedan Copiar También De hecho El Link Es ese Bueno Para Los Que Están En Java Es Un Poco Más Fácil Entender Que Hace Eso Porque Lo Vimos Justo El Viernes Pasado Ya Entonces Voy A Detenerme Un Poco Para Los Muchichos Que No Están En Java Vamos A Crear Data Que En El Caso De La Clase Es Pedro Ahí Está Es La Clase Que Está Entre El Entorno Gráfico Y Entre La Conexión Que Es Marco Pedro Va A Tener Todos Los Datos O Todo El Cruz De Cada Tabla Como Mínimo O O O O El Que Pueda Crear Actualizar Que Pueda Buscar Como Mínimo Al Igual Que En Java Por Ahora Vamos A Hacer El Insert El Delete No De 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 C, por ejemplo Ese objeto va a ser del tipo conexión Ahora, ese objeto Ese objeto va a ser del tipo conexión.php ¿Y dónde está? Eso está al mismo nivel No sé si se dan cuenta Al mismo nivel, entonces Es necesario hacer un required once Que es como Algún import, digamos Decir, sabéis que voy a usar La clase conexión.php Puedo llegar y llamar Al nombre de la clase porque Está en el mismo nivel Pero si hubiese otra, digamos Carpeta donde usted pueda entrar, le da la ruta completa El nombre de la carpeta, slash El nombre de la De el archivo En este caso está al lado ¿Listo? Y vamos a crear El constructor public function Y vamos a crear el objeto Del tipo conexión Y creo que los datos eran BDName, User y Pass ¿Cómo se llamaba la base de datos, chiquillo? BDName, Música No, no, pero acá BDN Música Claro, en mi caso Ruth Y en mi caso del 1 al 6 Al igual que Sebastián Y claro, ¿sí? Del 1 al 6 Los demás chiquillos dejan eso vacío O si están con su notebook Ponen, obviamente, la Digamos, contraseña Que usted quiera En ese momento yo creé un objeto Del tipo conexión Entonces recuerden que data Es Pedro Que era el que tiene Todos los métodos O el cruz básico O sea, con aquí cruz Por cada tabla Como mínimo ¿Ya? Muchachos, atención Con eso Como mínimo Debesse tener el cruz De cada tabla ahí En este caso son dos tablas ¿El cruz qué es? Create, red, update, delete O sea Los insert en el create En el red Los select Todos from Y los buscar También El update Actualizar los datos Y el delete borrano Como mínimo Y de ahí usted empieza ¿Sabes que quiero ver los discos De entre tal año? Por ejemplo Ya, ese es otro método Ah, quiero ver una lista Con los usuarios administradores Ya, otro Entonces Como mínimo el cruz ¿Ya? Del cruz completo En clase Yo voy a programar El create de ambos O sea, los insert En la tabla banda Y en la tabla disco Y voy a programar Los select todos from Que entra dentro del red De la tabla banda Y de la tabla disco O sea, voy a tener cuatro métodos ¿Ya? Dime viejo Dime Ya O sea, los métodos de ser Ya Pero Si tú lo habíamos hecho Los métodos de ser ¿Sí? ¿Aquí lo vas a hacer? Sí, eso vamos a hacer ahora De hecho Los métodos de No hay data Y la S2 O no Bueno, entonces Ah, ya Lo que nosotros hicimos En el caso de Java Era hacer Aquí abajito Las consultas Y era porque En el ejercicio que estábamos haciendo Ya lo habíamos hecho Entonces nosotros teníamos Mucho más que Los métodos cruz Teníamos por ejemplo Get Todos los Los food trans Por ejemplo Entonces Empezamos a hacer aquí Primero los select Y después los arrojamos allá En cambio Como acá partimos desde Cero, cero Con este tema No, no, no Igual lleva la experiencia Cuando hacíamos el método de ejecutar ¿Ya? Si lo hicimos El método de ejecutar ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Nosotros Ese método de ejecutar Está acá viejo Ese En el En la clase conexión Claro Y uno para todo Uno para todo ¿Sí? En el caso de Java Eran dos Ejecutar Y ejecutar select Acá va a ser uno para todo Que en el caso del ejemplo Es Marcos El que ejecuta La consulta city ¿Bien? Sí Eh Cerramos eso Bueno, ya Entonces Yo voy a borrar eso Usted lo deja ahí ¿Ya? Lo deja escrito ahí Por ese caso Sería public function Por ejemplo Crear banda Y fíjate que Si fuese Java Si fuese Java Sería así ¿No es cierto? Banda B ¿No es cierto? Ahora Como es PHP Uno le indica El objeto completo Banda Dando por hecho Que eso es el objeto completo ¿Ya? Un acto de fe Entre comillas Un acto de fe Que tú das Sabes que Ese va a ser un objeto banda O sea Yo desde acá Podría decir Por ejemplo Echo Banda Flechita Get ID ID por ejemplo Y debe estar Ese tema ahí ¿Ya? Porque en PHP No se le indica El tipo de datos Entonces uno tiene que dar Por hecho Que ese objeto va a ser Ahora ¿De dónde le voy a entregar Ese objeto? Del entorno gráfico O sea Yo debo crear Un objeto banda Y se lo paso A Lili Chips ¿Ya? Entonces Vamos a darle Vamos a dejar así Vamos a crear el otro A uno le damos cuerpo Crear disco Disco Los select Public Function Get Bandas Y Public Function Get Discos Lo bueno de PHP Chiquillo Es que No hay que indicar El tipo de retorno Como en Java O sea Todos son Public Function Y si entregas datos Lo puedes rescatar Si no Da igual ¿Tiene frío mija? ¿Es por el ruido? ¿En serio? Pero no se enojen La de jabón en el bolso Como hicimos mención Que ese objeto Es del tipo banda Y ese es del tipo disco Va a ser necesario Hacer un required once De ambas clases ¿Ya? Entonces digo ¿Sabéis qué? Voy a usar Banda.php Y además voy a usar Disco.php El nombre de esos chiquillos Es el nombre del archivo Que tú tienes Recuerden que en PHP Da igual si el nombre De la clase Se llama igual Que el nombre del archivo En el caso de Java El nombre de la clase Debe ser igual Que el nombre del archivo Pero acá tú puedes poner Disco con mayúscula Y la clase con minúscula Entonces hay que tener cuidado Con eso Aconsejo de colocar Los dos con mayúscula ¿Ya? Y revise por favor Si se llama banda Que se llame banda Y no bandas Por ejemplo Y que efectivamente Dentro diga banda Y no bandas Ya verifique todo eso Para que no tengamos errores Ya Y la última cosita Antes del break Va a ser llamar A estos métodos Desde index Que es Lilychips Pero antes vamos a hacer Los ecos Por ejemplo Vamos a decir El nombre de la banda Y concateno Banda Guión Get nombre ¿Qué pasó viejo? ¿Por qué? Mira que Pero que ordinario ¿Qué pasó viejo? No Lilychips Usted no ve Es que se acusen eso ¿Sabe cómo se llama eso Lilychips? Se llama envidia A usted le tienen envidia Por ser tan brígido No pasa nada Banda Get Ahora Esos métodos Son los que Nosotros creamos En la clase banda Verifique que se llamen así Por ejemplo Que la I vaya con mayúscula Que la I vaya Verifique todas esas cosas No llegue Y copie ¿Qué estoy haciendo? Es mostrando los datos Para ver si es que realmente Viajan o no Id y nombre Y abajito Sería Con el disco Que de hecho El disco tiene más Datos ¿No es cierto? Tiene id Nombre Año parece Año y Y banda Y banda parece Get Año Y get Banda ¿No puede subirlo un poquito? Si Deja Al tiro Deja A ver si está bien Recuerden que Cuando uno quiere Concatenar Es con un punto Esto es para verificar No es que vaya ahí Ya es para verificar Que efectivamente Llegue el objeto Banda con los datos Y efectivamente Llegue el disco Con los datos Si es así Creamos los inserts Los ejecutamos ¿Ya? Ahora ¿Cómo probamos esto? Mira Vamos hacia el index Hacia mi entorno gráfico Creamos el html Creamos el tag php Y yo en el entorno gráfico Quiero crear un objeto Del tipo data Un objeto del tipo banda Y un objeto del tipo disco ¿Ya? Entonces necesito Mi require once Ya entonces Index Está al mismo nivel Que la carpeta model ¿Ya? Verifique eso también Si usted tiene index Dentro de model Por ejemplo Estaría malo ¿Ya? Está model Index Y script ¿No es cierto? Y dentro de model Están todas las clases Entonces yo digo ¿Sabéis que quiero requerir Desde model? Específicamente Data Que es Pedro tomado de la mano Con Lili ¿No es cierto? Ahí Pum Se tomaron de la mano Lili chips Mati el sexuado El casting de sexualidad En el oído Todo lo que llega Lo transforma Lo castea Y sería De data De banda Y de Disco De conexión no Porque conexión Está dentro De data Y yo acá No voy a ver A ver Lili chips Nunca estaba de la mano Con Marco ¿No es cierto? Entonces por esa razón No hay ningún objeto Conexión En el tono gráfico Y bueno ahí No sé Cada uno con su gusto Ya creamos un objeto De cada uno Sería D Igual a un new data Banda Igual a un new Banda Como no No lo dejamos Con un Constructor Le vamos a dar Los datos Por set O sea Set id Algún id Normal Set nombre Cualquiera Metálica No sé Usted pone cualquier banda Ya Vamos a crear un objeto Del tipo disco Como ya tengo La d De data Yo le voy a poner Disco Disco Va a ser igual A un new Disco Y pongo algunos datos Disco Punto Set id Todo esto Para ver si realmente Los datos Viajan o no Para que se den cuenta De eso ya Set id Después tenemos Set nombre Set año Y set Banda Set nombre Set año Pero año con n Año Set banda Ya a ver El disco Uno Nombre El Black Album De Metallica El año Noventa Y la banda Uno Que es la banda Metallica Si, si, si Yo lo voy a escribir No más viejo Data Ion Crear Disco Por ejemplo Y le entrego El disco Y De Crear Banda Y le entrego B Escriben Y ejecutan Chiquillos Bien Para los que Estaban siguiendo El video Creo que eran Los set viejos Los set Eran los que Faltaban Punto y coma Ya En el paste bin En el paste bin Conexión No, si Es que yo lo cerré Listo Deberíamos llegar a eso O sea Esos datos Realmente Realmente Están en data O sea Podemos generar Los insers Para que marco Ejecute el tema En matías ¿No es cierto? O que la Digamos conexión Si O que la conexión Ejecute ese tema Entonces Mucha atención Chiquillos Vamos a A data Que es Pedro Data 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 Aquí está Entonces Yo voy a Eliminar eso Viejo Ya Porque eso era Para ver Si los datos Llegan Usted lo puede Dejar comentado Si le da nervio Borrar Mucho cuidado Con las llaves Entonces Vamos a Generar el Insert Por ejemplo En el caso De la banda Sería Insert Into Banda Values Null Coma Espacio Ahora No se si se acuerdan Como lo hacíamos Con Java Que era Nosotros colocamos Eso y después Decíamos Doble comilla O doble doble comilla Más más Y entre medio Del dato Acá sería lo mismo Mira sería Mucha atención aquí Para que lo hagan después Doble comilla Punto punto Correcto Y sería Pesobanda Guión Get Nombre Ahí viene el nombre La banda Cerciorese de eso Por favor Voy a dar algunos momentos Para que Para que puedan ver eso Para ver si está bien Ese insert Podemos decir Eco insert Al tiro viejo Y concatenamos un BR Dime Si Bueno aquí sería Insert Into Disco Values Null Y alguien que pueda ver La base de datos Cuál era el orden Creo que era Nombre Año Y banda No es cierto Entonces podríamos Dejarlo chiquillo así Mira Nombre Año Y banda Aunque sean Int Ya se puede hacer eso Después habría que hacer lo mismo Doble comilla Punto punto Doble comilla Punto punto Doble comilla Punto punto Y los espero ahí Entonces sería Acá chiquillos Entre medio sería Disco Punto O guión O digamos Flechita Get Nombre Parece Get nombre Si después sería Disco Flechita Get Año Como en argentino Año Y disco Get Banda Ya Ahí Mucho cuidado Y hacemos El eco insert Ya Insisto Aún no lo hemos ejecutado Solamente vamos a mostrar Los inserts Con el BR Ahí Y los espero Un momento Poner atención A que deben llegar A eso Que usted vea Que los inserts Estén bien con los datos Por ejemplo Arriba Disco Que aún no se ha ejecutado Chiquillos Solamente lo estamos mostrando Tienen que llegar a eso Sí o sí Sí o sí ¿Ya? Ahora Ustedes Tienen que dar gracias Porque En el caso de Windows Cada error dice Línea tanto Tiene un error de tanto En Linux No arrojan nada Ningún error A veces en blanco ¿Verdad? Tienen que empezar a ver Por esa razón Yo me moré Diez minutos En vez del error De los punticos Ahí está Ya Llegan a eso Sí o sí Y voy a dar un tiempo Para que llegue a eso No debe de volarse Más de cinco minutos En llegar Estamos en condiciones De ejecutar Yo voy a borrar Esos eco Ustedes los pueden Comentar Y cómo ejecutar Vamos a construir Un objeto Del tipo conexión De hecho Ya está arriba Vamos a Llamar a Al método Llamado Conectar Sí O sea Con el objeto C Que es un objeto De tipo conexión Vamos a llamar Al método Conectar Y con el mismo Objeto Llamamos al método Ejecutar Y le entregamos El insert Y cerramos La conexión Desconectar Y lo mismo Vamos a hacer abajo O sea Conectar Ejecutar Y cerrar Ahora Antes No habrá index Ya porque Lo que estamos haciendo Es creando primero El disco Y va a enviar un error O ese disco Va a quedar De hecho De arcángel De hecho Si es que lo tenemos Porque va a decir Black Album Arcángel Ahí Pensía Entonces Miran lo que vamos a hacer Necesito que Copien eso Y me avisan ¿Ya? ¿Todos vamos ahí chiquillos? ¿Sí? Ya Ahora En el index Hay que hacer algunos cambios Antes de ejecutar ¿Qué cambios vamos a hacer? Bueno Vamos a crear La banda Metálica Disco Black Album De Metálica La banda Bueno Metálica En la base de datos Va a quedar con el ID 5 ¿Sí o no? Porque nosotros Tenemos 4 O sea En el set Banda primero Coloquemos el ID 5 ¿Ya? Va a enviar algún error Si usted creó Alguna banda O si usted borró Porque ya Esa metálica O esa banda Ya no va a ser Disco 5 ¿Ya? Pero ahí vamos a ver Los errores en sí Y vamos a crear la banda Primero Mira La banda Y después el disco O sea yo corté Y pegué No Banda Y disco Y ahora sí Podemos ejecutar Se va a ver Nada Ya Lo ejecutamos Una sola vez Ya Buena pregunta El ID de Metálica De hecho Debería no No ir Porque ese ID Se hace automático O sea yo Le pude haber puesto ID 1000 Y daba lo mismo ¿Por qué razón? Porque en el Crear banda Solamente Obtengo El nombre No sé si Comprende Ya Entonces Deberíamos ejecutar Una vez Si todo salió Correctamente ¿Ya? Que debería O si no vamos a ver ¿Por qué? Deberíamos ejecutar Select all from Banda y disco Y debería estar Metálica y el disco Negro Ya No me apareció En mi caso Voy a ver Si a ustedes Le aparece ¿Si? Eh no No porque lo que ocurre Es que acá Yo no uso Ni el ID Ni nada Debe haber Algún error Con estos Con estos métodos ¿Ya? Así que vamos a ver Si a alguien Le funcionó Ya No sé si se escuche Desde aquí Un poquito Pero Hubo Un error acá Yo dije C Nomás Como que fuera Java ¿No es cierto? Así como C Objeto C Pero es Vis C O sea Ahí sería Vis flechita C ¿Si? Por esa razón También había un error O sea Yo digo ¿Sabéis qué? En el objeto C De esta clase Necesito que conectes Que ejecutes Y que Rayos O sea Ese puede ser el error ¿Ya? Verifiquen eso Y lo vemos En el video Ya a ver Acá arriba de nuevo O sea Vis Se Oh ya está Cuando Profes Eso pasa porque Humillé A 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 Ahora, debiese mostrar nada Vean la base de datos y se ejecutaron los inserts Ya, debiese mostrar nada Si mostró nada, perfecto, verifica la base de datos Ya, vamos a ver acá Ya mostró nada Verificamos la base de datos Ya, al tiro En mi caso, ahí está chiquillo Metálica Y el disco, el Black Album Si usted ejecuta más de una vez Va a insertar Metálica de nuevo Y el disco negro de nuevo Cosa que no es que esté mal Pero si ejecutamos, a ver, ¿para qué me refiero? Por ejemplo, si yo apretó F5, F5, F5 Se ejecuta ahí Metálica, Insert En la base de datos Y disco, el disco negro de nuevo Está mal al final, pero es la prueba Pues ahora sí vamos a ver un error, ¿eh? Rayos Entonces, en Index Dejamos comentar ahí todo eso porque vamos a hacer el tema de los seres Que va a mostrar los datos en una tabla De hecho, no en una tabla La va a mostrar así nomás por ahora De acuerdo, aquí estamos Lo que estamos haciendo son pruebas con base de datos Con MySQL, de hecho Entonces Hacia Index dejamos comentar ahí todo lo que está ahí ¿Ya? Ahora, mucha atención ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? PHP como MySQL ¿Ya? Porque si Acá lo que nosotros podemos hacer Es la comparación entre Java Y PHP ¿Ya? Los pasos con Java Eran los siguientes Mirad para acá un poquito Era Declarar El Select Después venía Ejecutar ese Select Después de eso venía un ciclo Donde por cada vuelta De ese ciclo Yo Rescato los datos ¿Si o no? Después de eso Construyo un objeto Y después de eso Pongo ese objeto en la lista Y finalmente Después de ese ciclo Yo retornaba La lista completa con objetos Ese era el caso de Java ¿Ya? Ciclo Rescato los datos Construyo el objeto Lo pongo en la lista Y así todo el rato Con todos los Select En PHP es mucho más fácil Porque Se obvia un paso Que es el de rescatar los datos Se puede hacer de esa forma Lo vamos a ver Si lo vamos a ver ¿Ya? Pero En vez de rescatar los datos Y construir el objeto Lo que hace PHP Es entregarme ese objeto Ya con los datos O sea Ya me entrega el objeto Con los datos Ahora Ese objeto Por ejemplo En el caso de las bandas No es igual Que un objeto Del tipo banda Sino que es un objeto Por defecto Que usa PHP Pero ese objeto Va a Digamos tener El ID y el nombre En el caso de la banda En el caso del disco Ese objeto va a tener El ID El nombre El año Y la banda Entonces como es un objeto Por defecto Ese objeto Va a quedar de esa forma Mira Por ejemplo va a decir Objeto ID Ahí yo puedo ver El ID Objeto Nombre Y así es como puedo acceder A los atributos De ese objeto Por defecto ¿Cuál es el otro? Año parece ¿Sí? En el caso de la banda Objeto Perdón Del disco Y banda Entonces Va a ser mucho más fácil Pero siempre va a ser igual Declarar el select Ejecutar El ciclo ¿Sí? Rescato el objeto Y lo pongo en la lista Recuerden que Nosotros vimos listas En PHP Se llamaban Arreglos Arrays O Array Había que declarar Y para añadir Un ítem Era ArrayPuch Con la función ArrayPuch ¿Ya? Insisto Si no ha tocado Código del jueves Esto va a ser Chino Mandarín Quizá O del otro jueves Digamos Así que bueno Vamos a ver Cómo hacerlo Tenemos que declarar Ejecutar Ese select Crear el ciclo Y vamos a ver Cómo hacerlo Rescato El objeto Por defecto Lo pongo En la lista Retorno La lista Esos van a ser Los pasos ahí Siempre van a ser los mismos Entonces Vamos a data Chiquillos Vamos a data Get bandas Bueno Declaro el select O sea Sería Select From Bandas Después de eso Voy a declarar La lista vacía Yo le llamo Lista Nomás ¿Si? Igual a Array De esa forma Yo creo una lista vacía E inmediatamente Voy a retornar Return La lista ¿Ya? Recuerden que Los select Se trabajan con lista Ahora Como se ejecuta Como los de arriba Va a ser igual O sea Dis C Conectar Y el dis C Desconectar Ahí Hasta ahora La única diferencia Es que yo tengo Una lista Y tengo que Entregarle La lista Con banda Insisto Esa lista Con banda Va a ser De objetos No del tipo Banda Pero van a ser Objetos Efectivamente Que tengan Cada uno De los datos De la banda En este caso ID Y nombre Y ahora viene El ejecutar ¿No cierto? En el caso De Java No me acuerdo Como le pusimos Le pusimos RS Le pusimos Tabla virtual ¿Cómo le habíamos puesto? Tabla virtual Ya Lo vamos a hacer igual ¿O no? Lo dejamos como tabla virtual Ya Tabla virtual Que era ejecutar En este caso Sería This La conexión Ejecutar Y ejecuto La consulta Que es el select Profe ¿Pero qué es la tabla virtual? La tabla virtual Es cuando tú ejecutas El select En el caso De De NetBeans De Workbench O de Cualquier cliente Gráfico Te muestra Una tabla Con esos resultados Y esa tabla Va a quedar guardada En el objeto Que yo declaré ahí Que yo le puse Tabla virtual Pero se puede llamar Como tú quieras ¿Ya? Entonces ahora Es necesario Al tiro Es necesario Recurrir Esa tabla Ir sacando los objetos De esa tabla Y los pongo en la lista ¿De acuerdo? ¿Qué me dijo el profe? Yo Ya Y el select Genera la lista ¿Cierto? Sí, sí Sí La tabla virtual Entre comillas Sí O sea La tabla virtual O sea Sería el select Y Ya recorro la lista Lo que pasa es que A ver A ver ¿Cómo así profesor? Por ejemplo Yo si ejecuto Ya por ejemplo Select of from band Que es el que quiero Se genera esta tabla De forma gráfica ¿No es cierto? Entonces Todos esos datos Todos esos datos Van a quedar guardados En esa variable Que yo le llamé Tabla virtual Ahora hay que recorrer Con un ciclo eso Al igual que lo hacemos Con Java En el caso de Java Era Mientras tabla virtual Punto next ¿No es cierto? Acá Va a ser un Un ciclo Ciclo wild También Y que sería Primero Declaro el objeto Que quiero rescatar Que en este caso Que es ese Ese objeto Yo le puse OVG Puede ser cualquier nombre Ya Puede ser Banda incluso Ahora ¿Qué es ese objeto? Por ejemplo En la primera vuelta El objeto va a ser Arcángel ID1 Nombre Arcángel ¿Ya? En la segunda vuelta El objeto va a ser Backstress Voice Con el ID1 Y el nombre Backstress Voice Y así sucesivamente Va a tomar datos Ahora Puede llamarse cualquier nombre Por ejemplo En este caso Es de banda ¿No es cierto? Puede ser banda ¿Ya? Banda igual Y aquí rescato O sea sería La tabla virtual Tabla virtual Punto O flechita Y hay un Hay un método Que es Fetch Object Object Entonces Por cada una De las vueltas Cada registro De la tabla Lo va a transformar En un objeto Y lo va a guardar En el objeto Banda ¿Sí? ¿Qué va a ser? Arcángel Backstress Voice ¿Cuál era la otra? Halloween La otra era Hated Y Metallica Que hicimos varias ¿Ya? Entonces ya tengo El objeto banda Por ejemplo Supongamos Esto no lo hagan chiquillos Supongamos que yo Quiera mostrar acá Cosa que no se debe Porque estamos en el data Pero quiera mostrar El nombre de la banda Sería Banda guión nombre Así de fácil ¿Ya? Ahora Alguien puede decir Oiga profe Pero ¿Cómo sabe PHP Que el nombre Es el nombre Digamos? Es por El título Que le das acá O sea Si aquí se llama Nombre Tú le pones Nombre Si se llama ID ID ¿Ya? Por esa razón Que cuando uno ejecuta Select más grande Es necesario Poner el As O sea Decir Sonos raros Digamos Sonos raros Pero Sería Select Banda As Banda Por ejemplo Como más Entonces Poner el As Maravilloso Ahora ¿Qué falta ahora? Añadir El objeto banda A la lista Llamo a la función ArrayPush Que si lo hemos visto ArrayPush Y yo le entrego La lista Y le entrego El objeto Que quiero añadir Añadete a la lista Esa banda Porfa Si Y añade 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 Es más fácil Que Java Profe Pero Con el Java Lo que hacíamos Nosotros era Rescatar los datos Construimos un objeto Ponemos el objeto En la lista ¿Se puede hacer en PHP? Si viejo Si se puede Lo vamos a ver La próxima semana ¿Ya? Entonces Vamos a ver dos formas Ustedes pueden Ve cuál Le acomoda más Para mí Está mucho más corta ¿Ya? Listo Va a estar en ese ciclo Hasta que recorra Todos esos Artistas Que son 13 En mi caso Listo De conecto Desconecto Y retorno Y retorno la lista Recuerden Como datos Chiquillos En data No puede haber Ningún eco Con respecto A que tú Por ejemplo Profe Quiero mostrar Esos datos Con una tabla Ah ya Pongamos un eco Aquí Eco tabla Digamos Y empezamos Funciona ¿Ya? Entonces Rubio Tú puedes Venir sin ropa Pero no debes ¿No es cierto? Pero puedes Venir sin ropa Mira La cara se rió Se imaginaba Rubio sin ropa Bien Maravilloso Pero Rubio Ya no hablo más Ya Si todo salió bien Control S A ver voy a dar Algún tiempo Para que verifique Si está bien Esto chiquillo O sea Para que Para que no se equivoque Inicia grabación Nos vamos a Index Entonces Y vamos a ver Como recorrer esto Nosotros tenemos Data creado Recuerden dejar comentado Lo otro Para que no haga más Insert Y vamos a tener Las bandas Yo voy a decir Sabéis que Bandas Que va a ser Mi lista Voy a llamar A el método Get Bandas Le pusimos Get bandas ¿O no? Si Bandas No, no Bandas Con ese Ahora Ese objeto Es una lista Es una raíz ¿No es cierto? Entonces Ahora en el entorno Gráfico Que es LilyChief Vamos a poder Enviar la tabla O mostrar En una tabla En un tip Lo que sea Yo voy a mostrarlo Con Echo Nomás La otra semana Vamos a ver Como mostrar una tabla Y todo eso Entonces sería Recorremos con un For each Y esto si lo vimos No se si es que se Recuerdan Vamos a borrar Lo que se generó Y es Es al revés Es el nombre De la lista Bandas As As B Yo no fui No Si ves que ya Como que Venía El Oye Ahora ¿Qué es lo que ocurre Mati Cuando tú te juntas Con alguien Que es igual a ti? No hay forma De conversar Hola ¿Cómo estás? Bien Ya No Ya No sé Entonces sería A ver Por ejemplo Nombre De hecho Más que así Lo voy a mostrar Así Hacia el lado Nomás sería B Guión Get Ah no Mira Aquí yo iba Automatizado Iba a llamar Al get Nombre Y recuerden Que los objetos Que PHP me entregó Es un objeto De PHP O sea sería No un objeto Del tipo banda Sino que ID por ejemplo Ah si Eso es un objeto PHP Voy a concatenar Un espacio Y un guión Punto Banda Guión Nombre Y concateno Un BR Si todo salió bien Yo recorro la lista Y muestro las bandas Hacia abajo ¿Ya? Entonces Copien eso Ya a ver Veamos si funciona Porque hoy día Ha sido el día De los errores Viejo Ya ahí está Ahí está Ahora profe Pero yo quiero mostrar Una tabla Si pueden Estamos viendo Conexión Hoy día queríamos ver Conexión con base de datos ¿No? Ya pudimos Rescatar Voy a ver los errores En el caso de los errores ¿Ya? Y creo que Este video Que hasta acá O sea quedó El video completo Necesito que se hagan Conscientes Claro Chiquillo En la vida ideal Son las 5 Y hemos estado De la 1 O sea son 4 horas Pero hemos programado 1 hora nomás Entonces Hay Hay varias veces Que tú me dices Ah el profe programa La cuestión en 2 clases Y a nosotros nos piden 5 horas Y injusto Y no hay justo De comer La programación real Es una hora En el de llama Eran 7 horas Eran 6 horas Que estuvimos aquí Y fueron 2 horas y media Reales Pensadas Ya Quedamos hasta ahí